Por un lado, la continuidad de gestión implica un aval a lo que se ha hecho hasta ahora, pero también es un necesario replanteo en donde uno evalúa lo que ha pasado y encontrará cosas que hay que continuar y profundizar y ahí habrá otras, de hecho es así, que habrá que reorientar y reencauzar o profundizar en su acción. El replanteo tiene que ver con crear las condiciones para una facultad que tiene un crecimiento exponencial en su matrícula. Seguir creciendo también en infraestructura porque nos están quedando chicos los espacios y estamos todo el tiempo creciendo, incorporando nuevas tecnologías. La creación de una nueva área que va a aglutinar todas las producciones científicas de la facultad y que es la escuela de salud pública vinculada a posgrado y a investigación con nuevas propuestas de posgrados. La articulación con la provincia, con salud pública para las residencias, las especialidades, para nuestros graduados de medicina que ya el año que viene empiezan a graduarse. El área académica tiene una serie de actividades que las vamos a seguir potenciando, como la formación de docentes para las nuevas tecnologías, el área de educación a distancia, que hoy en día hablamos más que educación a distancia, bimodalidad porque todas las cátedras tienen uso de la plataforma. Es intensa la actividad y son muchos los desafíos para el periodo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!